El senador José Luis Pech del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley, la ley para el desarrollo sostenible del territorio insular. Adelante, señor senador José Luis Pech. Con su venia, estimado presidente, compañeras y compañeros senadores. Las mexicanas y los mexicanos que habitan las islas del país pagan los mismos impuestos y tienen las mismas obligaciones que el resto de la población, pero no las mismas oportunidades y beneficios. Debido a su insularidad, enfrentan una serie de problemas que pueden resumirse en los siguientes puntos. Tienen sobrecostos en bienes y servicios. Pagan precios altos, elevados, con una frecuencia deficiente del transporte marítimo y aéreo. Mayores costos en la provisión de servicios públicos. Problemas con el suministro de agua, drenaje y energía. Problemas con el manejo de residuos sólidos. Carencia de servicios de calidad en educación y salud. Por mencionar sólo algunos. Y México posee una gran cantidad de islas. Tres mil doscientas diez islas que cubren siete mil quinientos cincuenta y nueve kilómetros cuadrados y que son el hogar de trescientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres personas. Algunas de estas ínsulas viven del turismo como su principal actividad económica. Otras del petróleo. En algunas habitan comunidades pesqueras muy pobres y el 98 por ciento de todas o alguna porción de ellas están constituidas como áreas naturales protegidas. Buscando comprender las necesidades de las personas que habitan en ellas, en octubre de dos mil veintiuno, de la mano del senador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien agradezco y reconozco, convocamos al foro consultivo rumbo a una nueva legislación para las islas de México. En este espacio de diálogo escuchamos a legisladores, dirigentes de cámaras empresariales, autoridades federales, presidentes municipales de islas y embajadores de países que han legislado a favor de sus ínsulas. Agradezco el apoyo e interés de las y los compañeros que participaron en este encuentro, a la senadora Olga Sánchez Cordero, entonces presidenta de la mesa directiva. Gracias por habernos acompañado, doctora Olga. A la senadora Nancy Sánchez Arredondo, a la senadora Celeste Sánchez Ujía y al senador Héctor Vasconcelos. En ese foro conocimos con más detalle la forma en que países como España, Italia, Francia y Ecuador han enfrentado los problemas que padecen sus poblaciones insulares. Aprendimos que España reconoce en su constitución que el hecho insular debe atenderse con políticas específicas para lograr su equilibrio económico. Sus dos grandes archipiélagos, el Balear y el Canario, cuentan con legislaciones que contemplan precios especiales en pasajes aéreos y marítimos, compensaciones en transporte de mercancías, incentivos fiscales y presupuestos adicionales para atender la insularidad. Ecuador comparte estas medidas, además de centrar su atención en la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico de sus islas. Italia, además de esto, ha priorizado programas para la transición energética de las insulas y fortalecer su innovación tecnológica, mientras que Francia proporciona incentivos económicos y fiscales para apoyar el desarrollo de las industrias insulares y, sobre todo, su producción agrícola. Por nuestra parte, en México, a lo largo de 40 años se han presentado 11 esfuerzos legislativos para regular y atender las necesidades del territorio insular. Ninguna, ninguna tuvo la suerte de ser aprobada en la comisión correspondiente. ¿Por qué? Creemos que la mayoría generaba un alto impacto presupuestal, pues casi todas ellas creaban fondos o solicitaban incentivos fiscales que hacían poco viable su aprobación por la mayoría legislativa en turno. Por ello, nos abocamos a diseñar un proyecto de ley que permita al gobierno federal, de acuerdo con sus capacidades presupuestales, unir esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno para que ejecute proyectos que nivelen el piso de oportunidades para las personas que habitan las islas mexicanas y éstas puedan lograr su desarrollo sostenible. La Ley para el Desarrollo Sostenible del Territorio Insular que hoy presento busca proveer un marco legal para coordinar los esfuerzos de las diferentes instancias gubernamentales relacionadas con el tema de las islas. La propuesta incluye la creación de una comisión gubernamental para el desarrollo sostenible del territorio insular, a la cual podrán acudir anualmente la federación, estados y municipios insulares para presentar proyectos enfocados en el desarrollo sostenible de las islas. Estos serían aprobados por esa comisión que incluye a la Secretaría de Hacienda y etiquetados para el siguiente año fiscal, acorde a la capacidad presupuestal disponible del gobierno federal. Los proyectos que se presenten podrán resolver problemas de infraestructura de transporte, sistemas de movilidad y conectividad, de infraestructura para producción, distribución, transporte y almacenamiento de energía, de formación de capital humano necesario para apoyar el desarrollo insular, de modernización, reestructuración y diversificación del sector turístico para crear nuevos productos sostenibles, de recuperación, reutilización, recolección, tratamiento, reciclaje y transporte de residuos, de enriquecimiento del patrimonio cultural, entre otros. Esto es, a grandes rasgos, una propuesta que no es una camisa de fuerza para el gobierno federal, pero sí representa una plataforma desde la cual este puede encabezar los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno y realizar acciones que permitan nivelar el piso de oportunidades a más de 300 mil personas que habitan las islas mexicanas. Compañeros, esta iniciativa que hoy presento cuida no afectar indebidamente las finanzas nacionales, sin embargo, le permite al gobierno federal en turno asumir un liderazgo hasta ahora ausente y reclamado por tantos mexicanos. Por otra parte, a nosotros como legisladores nos ofrece la oportunidad de contribuir a resolver una asignatura pendiente para reducir la inequidad histórica que padece la población insular del país. Pido su benevolencia para apoyar este proyecto en favor de más de 300 mil mexicanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias, senador José Luis Pérez. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Primera, adelante.